Hola amigos de LACE, nosotros somos Carabanchela y estamos muy felices de enviarle este saludito desde Bogotá hasta Barranca Bermeja. De nuevo son noticias los artistas barranqueños del dúo Carabanchela, quienes gracias a su talento y dedicación en la música, hacen que artistas reconocidos de Colombia se interesen por compartir tarima con esta agrupación. Tal es el caso de la cantautora Diana Lucía, quien en el lanzamiento del segundo álbum de Carabanchela titulado Multiversos, cantó uno de sus éxitos de esta agrupación. Multiversos es un álbum que habla de amor en todas sus facetas, de amor a la vida, amor a la fiesta, de amor en general. Trata como todos sus matices, desde el despecho, el desamor, hasta el enamoramiento puro, el amor a la vida, a la fiesta, a pasarla bueno. Y es una montaña rusa de emociones, está súper súper lindo. Ahora estos jóvenes barranqueños realizarán una gira internacional, donde visitarán cinco ciudades de México, luego se presentarán en Estados Unidos y posteriormente al regresar a Colombia visitarán Barranca Bermeja, la ciudad que los vio nacer y crecer. En este momento nos encontramos preparándonos para nuestra gira más grande en México. Vamos a estar en más de seis ciudades, en nuestra gira más grande. Entonces estamos súper emocionados. Después de ir a México vamos a estar en Estados Unidos, vamos para Miami y Nueva York. Y por supuesto en el segundo semestre esperamos estar en Barranca Bermeja, en varias ciudades del país. Ya estuvimos en Medellín, ya estuvimos en Bucaramanga y esperamos volver. También vamos a estar en Tunja. Entonces se vienen muchas, muchas, muchas fechas y pues esperamos que podamos coincidir. Desde ya en la plataforma musical de YouTube podrán encontrar uno de sus nuevos sencillos titulado Vamos a mi casa. Este video fue rodado con talento 100% barranqueño. No hay forma de salir sin ti, solo quiero hoy. Vamos a mi casa. Y hoy en mi terraza. Vas a enamorarte.